dina boluarte retira al embajador peruano en méxico por expresiones de anglo rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de méxico sobre asuntos internos del perú manifestó la jefa de estado acerca de andrés manuel lópez obrador la presidenta dina boluarte anunció el retiro definitivo del embajador peruano en méxico después de las expresiones del mandatario andrés manuel lópez obrador anglo sobre la situación política en perú la mandataria rechazó las expresiones de anglo quien la llamó presidenta espuria ejerciendo una defensa a favor de pedro castillo dina boluarte comentó que han lo había decidido apoyar el golpe de estado que dio el expresidente pedro castillo ahora recluido en el penal barbadillo desde el 7 de diciembre del 2022 la presidenta ofreció este pronunciamiento después que este viernes por la tarde notificó que viajará a puno epicentro de las manifestaciones desde que se retomaron en enero tras una tregua de las fiestas de fin de año y hasta la fecha la única región donde persisten las movilizaciones y bloqueos andrés manuel lópez obrador quien indicó en su mensaje matinal que el expuesto que el supuesto rechazo de los peruanos a la presidente dina boluarte sobrepasa los 85 por ciento el jefe de estado mexicano opinó que la mayoría del pueblo peruano está pidiendo que se convoque a elecciones pero dina boluarte se quiere quedar hasta el 2026 es muy lamentable que este caso esté sucediendo no puedo callar ante la injusticia ando también se pronunció acerca de la visita que le hizo en la primera dama lilia paredes en el palacio nacional de méxico vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos y vino a practicarme de sus hijos que ya están estudiando el mandatario mexicano defendió a pedro castillo porque según sus palabras desde que asumió el cargo lo hostigaron esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like regalarnos tus comentarios hasta la próxima